Se llama la policía su hijo Que hace algo que no me gusta su hijo En la tierra, en el cielo 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 En la tierra... Que te senten con miedo, de tu alma De tu atención de un miento y tristeza En el corazón Un sufrimiento que agota De existir Cotiverio, de anhelo Y de vivir A lo temprano Si quieres comer, no amarás A lo temprano El destino se alcanza Siempre, siempre, siempre Que la tierra te muere del cielo Pa' blocare Lo pa' blocare Si también Sin saber lo que te Te farás Siempre, cuando te va Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre No te va Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre 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 Algo temprano sé que esto lo bajarás Algo temprano el destino te alcanzará No queda tiempo, ya nadie vendrá por mí Todos aquellos que han muerto vendrán por ti Siempre, 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 siempre Me da que la correde Si me lo rifagaré No puedo darme un destino Sin saber lo que te me farás Siempre nunca volte mal Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, 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 siempre Y siempre, siempre Repéir a que la corres del cielo no va a devagar Yo que te quiero más, no tienes nada, no tienes saber lo que tiene que parar No me sellan todas, se meวกas de más Repéir a que la corres del cielo no va a devagar Y yo que te quiero más, no tienes nada, 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 ¡Suscríbete al canal!